Perdón, pero esto solo fue un facto, te quiero Teotras en el pez, el encicabi en la voz De un día como cualquiera, nunca olvidaré el acecho Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa un atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin haceros nada, con la simple mirada Con la simple mirada Sé que te tolera, estoy consciente de eso Pero adiós, esto tiene que terminar Mi intención jamás fue tu amor, desperdiciar Adiós por favor, sácame de tu corazón Yo no merezco ocupar tu amor